Lo que hoy se conoce respecto a la calidad de las aguas y el biomonitoreo de ambientes acuáticos de agua dulce en Mesoamérica es el resultado de un minucioso trabajo de la bióloga Mónica Springer, quien desde niña quería ser bióloga. Cuando vino a Costa Rica, gracias a un intercambio académico, constató que este era su país, su región y el lugar donde desarrollaría buena parte de su vida y su trabajo científico. Realmente desde el momento que llegué me sentí muy a gusto, muy en casa. A mí siempre me ha llamado mucho la atención los trópicos. Yo buscaba libros sobre el bosque tropical y me parecía sumamente fascinante. Y un día yo estaba caminando por la escuela de biología en Alemania, en Múnich, donde yo estaba estudiando biología y encontré en la pizarra un anuncio que decía que existía la oportunidad de estudiar biología dos semestres en la Universidad de Costa Rica. Y entonces yo dije, no, esto tengo que probarlo. Esto es mi oportunidad para conocer el trópico. Y apliqué por la beca y me la gané. Y ahí fue donde mi vida dio un giro completo porque me vine a Costa Rica y por sorpresa mía también me enamoré totalmente del país y me quedé. Nació en Alemania y desde muy chica mostró ser una persona especialmente curiosa, que le prestaba total atención al entorno natural. Disfrutó muchas horas acompañando a su padre a pescar en ríos y lagos. Mi papá sí era muy aficionado de la naturaleza y en su tiempo libre siempre iba a los ríos a pescar y yo lo acompañaba mucho. En realidad desde muy pequeña siempre me ha fascinado la naturaleza, los animales. Entonces yo siempre iba a los ríos y a las quebradas y a los charcos a colectar en acuajos. Y el picho que me encontraba me lo llevaba para la casa y lo criaba, lo tenía en acuarios, en terrarios y tomaba observaciones, lo cual obviamente a mi mamá no le gustaba mucho. Su madre, fotógrafa de profesión, le regaló una cámara a través de cuyo lente exploró la naturaleza. Durante mis estudios en la primaria y también en la secundaria en el colegio, siempre biología era el campo que más me gustaba. Yo nunca tenía que estudiar y siempre sacaba cienes. Era como la única materia donde realmente no era ningún esfuerzo para mí para sacar buenas notas y realmente ahí sentía que eso era como mi vocación. Porque cuando yo vi el plan de estudios, de qué trataba el estudio de biología, para mí era muy claro que eso era lo que yo era realmente. No era lo que yo quería ser, sino ya yo me sentía como una pequeña bióloga desde el inicio. Decidió realizar un trabajo de campo de colecta de materiales para su tesis de maestría. Desarrolló la primera colección de insectos acuáticos del país en el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica, que contiene más de medio millón de especímenes con aproximadamente 40 mil registros. Yo siento que he sido muy privilegiada cuando vine aquí a la Universidad de Costa Rica y empecé con la colección. El director en aquel entonces era Jorge Cortés y cuando le mencioné que tenía material de insectos acuáticos y quería iniciar una colección, él me dio un gran espacio, realmente un estante completo. Y para mí fue como todo un reto empezar esa colección y me sentí realmente como una pionera. Es la persona probablemente con más experiencia en su área, en el área de los macroinvertebrados. Y también ella ha sido la motivación para muchas otras personas. Entonces el trabajo de ella ha incentivado que muchos otros estemos trabajando en esta misma área. Y también obviamente hay mucho material de estudiantes que han desarrollado sus tesis en esos diferentes temas y han depositado su material acá. También ahora somos como todo un sitio de referencia para ese grupo de organismos, no solo a nivel de país, sino también a nivel regional, a nivel mesoamericano. Las colecciones en sí mismas tienen un valor científico muy elevado. Es el registro de lo que vimos en el campo en un momento y en un lugar dado. Eso nos ayuda a tener una referencia que si posteriormente hay un cambio ambiental en la zona, si se hace un muestreo en el mismo lugar, existe un punto de comparación desde dónde partir. Sus intereses de investigación y su trabajo de campo lo comparte plenamente con su familia, en especial con Sebastián. Como docente, en realidad es una de las mejores profesoras que hay en la Escuela de Biología. Y de hecho, en las evaluaciones por parte de los estudiantes hacia los profesores, recuerdo cuando yo era estudiante que ella solía ser la número uno en calificación. El trabajo que ha desarrollado la profesora Springer ha sido muy importante. Ella, como especialista en entomología acuática, ha abierto todo un nicho de trabajos con una aplicabilidad tremenda. En un país como el nuestro que está lleno de ríos. Me apasiona tanto lo que estoy haciendo que para mí es muy fácil hablar con los estudiantes de eso. Entonces, la docencia me encanta, me gusta muchísimo y sobre todo obviamente los cursos que tienen que ver con lo que uno estudia. Le ha dado un impulso muy importante a la entomología acuática en el área centroamericana y diría yo en el área mesoamericana. Sin duda, un tema de enorme importancia dada la necesidad de conocer, diagnosticar y solventar la problemática de salud de los ambientes de agua dulce. Durante la primera década del siglo, desarrolló una empresa en la que la investigación con macroinvertebrados acuáticos complementa los estudios de impacto ambiental. Empezó en el 2007 aproximadamente y empezamos varios que éramos estudiantes de Mónica, de la Universidad de Costa Rica. Entonces, ella tuvo esa visión de crear una empresa y ahí nos dio trabajo a varios de sus estudiantes. Nunca jamás me lo imaginé que esto iba a crecer tantísimo. Sobre todo en aquel entonces, cuando yo llegué, nadie todavía estaba hablando de incluir la fauna acuática en los estudios de impacto ambiental y en el monitoreo. Y esto se ha disparado de una forma impresionante. Además de una gran cantidad de publicaciones científicas, uno de sus mejores aportes es el impulso a la creación de redes de monitoreo regional. Así, al realizar trabajo colaborativo, se pudo conocer la salud de las aguas dulces en Mesoamérica, lo que se materializó en un libro producido por la red. La aportación de Mónica fue fundamental porque Mónica se une con nosotros en la parte de editores, dándole una fuerza muy grande al libro. Una serie de aportaciones, de conocimientos muy fuertes en la cuestión de darle la calidad, la taxonomía, que es una de las partes fundamentales del libro. Y bueno, con toda su experiencia en edición, verdaderamente el libro tomó una dirección final, que fue la que junto con los otros dos editores, que verdaderamente se fue súper contentos. Resumidas cuentas, lo que te puedo decir es que Mónica es una persona sumamente accesible, es una persona con grandes conocimientos. Es difícil de encontrar en un investigador la calidad humana unida a grandes conocimientos y disposición de ayudar a los demás. Mónica Springer ha podido desarrollar una carrera profesional y científica en uno de los temas más sensibles de la actualidad y del futuro inmediato, la calidad del agua.